La Vida Siempre haciendo sus deseos más prohibidos Exagera con el movimiento de cintura Me lleva a la locura y me susurra al oído Diciendo llévame contigo Empezamos en la disco y terminamos en mi habitación Nos dejamos llevar por el éxtasis hasta perder el control Hagámoslo a escondidas ya tú sabes cuál es mi intención Tú me dejaste alucinado Contigo sigue la pasión muy bien Y conmigo no hay hueco y tampoco drama Yo ando de impuesto mami si en la noche tú me llamas Yo te quiero en mi cama y darte con ganas Y darte mucho de eso que te gusta hasta la mañana No, no, no puedes decir que no, no Que no quieres venirte conmigo Si yo sé que te dan castigo Darte bien duro con el latigo Sé que quieres gozar conmigo Si no te hagas la loca Que si cruzamos mirada ya tú sabes lo que te toca Empezamos en la disco y terminamos en mi habitación Nos dejamos llevar por el éxtasis hasta perder el control Hagámoslo a escondidas ya tú sabes cuál es mi intención Tú me dejaste alucinado Contigo sí que la pasé muy bien Entonces, tu estás dura como Beyoncé Ella usa ropa, caracuchis, praga y dolce Quiero pasar contigo, my, por todo Wisconsin Con el blog encendido, chilling, mami en la lowrider Te doy tu regalito como santa Te canta cuando baby te canta Te gustan mis pistolas que a todos los espanta Una gata mala, una mala gata mulata Tú mandes la push cuando mami no está Y si yo no estoy, ella me sale a buscar Y yo cumplo su necesidad Ella sabe lo que tiene y pa' dónde es que va Pa' dónde es que va Empezamos en la disco y terminamos en mi habitación Nos dejamos llevar por el éxtasis hasta perder el control Hagámoslo a escondidas ya tú sabes cuál es mi intención Tú me dejaste alucinado Contigo sí que la pasé muy bien Y este es Ice, Flow y G, J.P. el Árabe y Baby Lion En la casa ven y dime, dime qué te pasa Y a tu sa, y a tu sa cuál es mi intención Tú y yo para entrar en acción Oh, en mi habitación, yo already know Yo Darling Music, Master Music Gracias por ver el vídeo Te raison Aquí said